¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Yo soy Mike y en esta ocasión me encuentro más que contento porque vamos a platicar acerca de los lanzamientos de este 2023. En esta semana han, pero sacado muchísimas, muchísimas fragancias. Bueno, han anunciado que van a salir muchas fragancias y eso a mí la verdad es que me pone muy contento. Hay unas que digo, como que ya lo hubieran metido hacia otra línea. Hay otras que la verdad sí me entusiasman bastante, pero por aquí te voy a compartir algunos de ellos. No te comparto todos, hay todavía más, pero hay la verdad unos que no me interesan tanto o que simplemente no destacan tanto, pero aquí te quiero platicar un poco acerca de todo. Desde el día 31 del año pasado y el día primero, empezaron los lanzamientos, empezaron a anunciar y los primeros fueron Invictus Victory y Bad Boy Extreme. Invictus Victory, perdón, es en la versión Elixir. Entonces, a mí me llamó la atención que no fuera Elixir, pero de la versión normal, es decir, un Invictus Elixir. Sino un Invictus Victory Elixir. Entonces, vamos a ver cómo se comporta esta fragancia. Habla de que va a tener ámbar, fraquincenso, abatonca y vainilla. Entonces, me imagino que va a ir muy en la vibra de Victory, pero tal vez un poco más oscuro, tal vez un poco más, es que te podría decir, más pesado, pero en sí es un perfume potente. Entonces, yo diría la versión más oscura, creo yo, de Invictus Victory. Entonces, puede que esté bastante, bastante interesante. En concentración va a ser en Parfum Intense. Habrá que ver qué tal está esa fragancia. Después nos vamos con Bad Boy Extreme. Esta fragancia me llama la atención porque combina un poco de notas de otros Bad Boys. Por ejemplo, la parte de la ciruela, la parte de la cocoa. La ciruela se la toma Cobalt. Lo de la cocoa lo toma un poco del Bad Boy tradicional. Trae el tema del fraquincenso, Poponax. Entonces, son varias notas. Se nota que va a ser un perfume un poquito más complejo, un poco más profundo. Habla de que va a ser... No, no menciona en qué concentración va a ser, pero yo me imagino que va a ser en un Parfum. Quiero pensar. Pero justo a mí lo que me gusta de la línea Bad Boy es que sí cambian entre versiones. Es decir, entre el EDT y el Parfum hay una gran diferencia. Entre el EDT y el Cobalt hay una gran diferencia. Eso de que Bad Boy Superstars, el Bad Boy, el Dorado y todo eso, es como que solamente botella de edición especial. Tal vez tenga por ahí un pequeño cambio. No es tanta la diferencia, pero entre las líneas como importantes, que es Cobalt, Le Parfum y el Eau de Toilet, sí hay grandes cambios. Entonces, veamos qué nos trae Carolina Herrera con este de Bad Boy. Como te digo, Carolina Herrera como que se emocionó y empezó a anunciar de todo. Y justo anunciaron el nuevo CH, la nueva botella de CH Men y este es CH Passion. Entonces, aquí desde un inicio me llamó la atención que ya no trae como que el clásico CH en la parte de abajo o simplemente un logo muy grande. Trae el logo de CH, se podría decir, pero con la H volteada. Más o menos como lo encuentras en los cinturones de Carolina Herrera. Entonces, me llamó la atención y no solo eso, sino que sí cambia bastante las notas. ¿Por qué? Habla acerca de Neroli, pimienta rosa, iris, que por ahí me llamó la atención, vainilla, sándalo, mirra, incienso, tonka y otra vez sándalo. Aquí lo repitieron dos veces. Entonces, esto me llama mucho la atención porque no se va, al menos por lo que suena, hacia el clásico CH Men, que es el tema de cuero azucarado, pero con algún cambio. Por ejemplo, lo que vimos en CH Beasts, lo que vimos en CH Hot Hot Hot, lo que vimos en CH Under the Sea, que es como que lo mismo, pero con un ligero cambio. Que un poco más marino, que un poco más verde, que un poquito más cítrico. Entonces, como que no veías tanto el caso de tener las demás botellas. Pero en esta ocasión, que mete un tema de Neroli, un tema de iris, un tema de incienso. Entonces, suena una fragancia interesante. Esta, la verdad es que sí me emociona de Carolina Herrera. Y por el cambio de la botella, que sí se ve distinta, quiero ver qué hay por ahí. Entonces, habrá que ver qué nos depara este año. Otra fragancia de Carolina Herrera. Esta es de la línea de VIP. Y en esta ocasión es VIP Black, I Love New York. Entonces, como vimos el año pasado, salió VIP Black Smiley. Yo por ahí te hice la reseña de esa fragancia. Justo en la reseña te lo comenté. Esta es una fragancia que la probé. No me convenció del todo. La vendí. Entonces, esa fragancia ya no la tengo en mi colección. Habrá que ver qué tal está esta nueva de New York. Pero, lo que me llamó mucho la atención es que integra la banda Café. Que si no me equivoco, y corrígeme si estoy mal. El VIP Black Extra traía un tema de café. No recuerdo muy bien, pero creo que era por ahí. O alguna otra de las VIP. Y también integra Cuero y Vetiver. Entonces, puede que sea un VIP Black un poquito más masculino. Un poquito más guzmán, hasta cierto punto. Suena bien, pero esperamos que no sea una decepción. Al menos como lo fue para mí, VIP Black Smiley. Entonces, esta, si no me equivoco, va a venir en una concentración Eau de Parfum. Al igual que las, ajá, exactamente que las otras de VIP Black. Entonces, habrá que ver qué tal sale esta de Carolina. Entonces, esos fueron en sí los lanzamientos de Carolina. Seguramente, por ahí va a haber un tema con 212 Heroes. Yo quiero pensar que van a sacar un 212 Heroes Eau de Parfum. La patineta, pero no de Parfum. Una patineta, no sé, oscura, azul, algo así. Puede ser, pero eso es como que a lo que yo estoy adivinando. Después, tenemos dos lanzamientos que a mí, la verdad, no me llaman la atención. Pero son los All Over Spray de Chanel. En este caso, anunciaron dos. Anunciaron el de Alu Home, el clásico. Junto con Alu Home Sport. Entonces, digamos que Chanel ahorita no le está metiendo. O supongo que se está preparando para sacar un muy buen lanzamiento. Yo quiero pensar que después del éxito de Sauvage y todo eso. Ellos van a sacar una fragancia. Quiero pensar, no hacia el lado azul. Porque ya tienen su Blu de Chanel. Pero una fragancia que la vaya a romper muy cañón. Ya tienen mucho tiempo que no sacan un perfume diferente. Una línea diferente. Entonces, habrá que ver qué hacen. Estos de los All Over Spray. Se me hace solamente una forma de como que entretener un poquito a la gente. Que miren, esto es como lo nuevo. Pero no han sacado en sí algo nuevo. Entonces, no me quiero enfocar en esos. Son solamente como que la versión fresca. La versión de uso diario de sus perfumes. De aquí se anunció también Polo Red Parfum. Como bien sabemos, el año pasado salió Polo Blue Parfum. Tuvo mucha aceptación, pero a la vez no. Hay personas que dicen, está increíble, es muy buena. Y hay personas que dicen, la verdad es que es un Polo Blue más. Huele bien, hace bien el trabajo, pero hasta ahí. Este perfume de Polo Red, ¿qué es lo que declara? Bergamota, toronja, arándano. Un poco de azafrán, ambra gris, notas amaderas y café. Entonces, me imagino que simplemente va a ser un perfume frutal. Este tema de café, que le va a dar el tono un poquito más oscurito, más guzmán hasta cierto punto. Acompañado del tema un poco más amaderado. Entonces, siento que va a ser una fragancia que va a oler bien. La verdad, a mí no me interesa muchísimo comprarla, pero claro que sí, la voy a probar. Entonces, habrá que ver qué tal está esa de Polo Blue Red. Y la última fragancia de la cual te quiero platicar que va a salir, es otra de Valentino Born in Roma. Como bien sabes, a mí me gusta mucho esa línea. Se me hace bastante juvenil, una propuesta un poco más moderna de Valentino. No se me hacen tan originales los aromas, porque una me recuerda a Invictus, otra me recuerda a Stronger With You. Por ahí la Coral Fantasy, no la he podido probar, no la he encontrado aquí en México. En cuanto a viajes y todo eso que le he pedido a personas que si me lo pueden conseguir, la han encontrado, pero muy cara. Y digo, se me hace muy caro para ser una Valentino. Pero bueno, justamente acaban de anunciar la nueva Valentino Born in Roma, que es la cuarta de esta línea. Y se llama Valentino Uomo Born in Roma Intense. Entonces, sería como la versión 2, el segundo nivel de la Born in Roma. ¿Qué declara esta fragancia? Declara vainilla, lavandín o lavanda por ahí y vetiver. Entonces, quiero pensar que simplemente va a ser una versión, y aquí justamente lo menciona, una vainilla un poco más ahumada, un poquito más masculina hasta cierto punto. Entonces, quiero pensar que es como si al Valentino Uomo Born in Roma lo volvieras un poquito más dulce, un poquito más oscuro. Quiero pensar que va a ir por ahí. La verdad es que sí le tengo ganas, sí es una fragancia que a mí me llama la atención, al igual que Valentino Born in Roma Coral Fantasy. Pero esperemos que esta sí llegue a México, porque Coral Fantasy no llegó. Entonces, estos son los lanzamientos. Hasta ahorita, te he dicho, han salido más, han anunciado más por ahí. No todos me entusiasman, hay algunos que sí me llaman más la atención. Por aquí, de hecho, me faltó comentarte de otro Gentleman. Entonces, el video no se ha acabado, pero creo que no lo tengo por aquí. He puesto porque aquí no me llega bien el internet. Pero es justamente el Gentleman algo Society, Secret Society o no recuerdo qué Society. Pero es la botella, básicamente el EDP. De hecho, es en concentración Eau de Parfum. Y trae por ahí un logo, creo que es el logo Givenchy, pero en como plateado. Entonces, esa fragancia me llamó la atención porque no incluía la nota de iris. Entonces, no creo que sea como una versión, como subversión, se podría decir, del Eau de Parfum. Pero puede que esté por ahí también interesante esa fragancia porque ya va a ser tal vez un tema un poco más distinto. Quiero pensar yo un tema más moderno. Entonces, habrá que ver qué tal esa Gentleman. Esa sí le traigo ganas. Y pues, esa es en sí lo que puedes encontrar en lanzamientos ahorita mismo. Si van anunciando más durante estas semanas, ten por seguro que te voy a seguir haciendo estos videos. Porque la verdad, se me hace muy interesante saber qué otras fragancias van a salir. De tu parte, me gustaría saber qué fragancia te entusiasma. Si alguna de aquí me dices, Mike, me llamó mucho la atención el Valentino. Me llamó mucho la atención el Bad Boy. Porque tal, tal, tal. Todo eso me encantaría que me lo dejaras en la parte de los comentarios para leerlo posteriormente. Muchas gracias por estar presente en este video. Te mando un abrazo. Y claro que sí, nos vemos en el próximo video.